...y siete, la dilete, su corte, con el mundo, por delante, navegante, y por él, he deseado salir a cantar, por las calles de la Interland, como un niño volviendo el campeón, con el corazón, con el mundo, por delante, navegante, y por él, con el mundo, con el mundo, con el mundo, por delante, navegante, y por él, he deseado salir a cantar, por las calles de la Interland, como un niño volviendo el campeón, con el corazón, con el mundo, por delante, con el mundo, con el mundo, por delante, navegante, y por él, he deseado salir a cantar, con el mundo, por delante, navegante, y por él, he deseado salir a cantar, ... Gracias por ver el video.